La, 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 la... Aquí viene la flor de maravillas, de las pistillas y San Andrés Aquí viene la de la podería, de María y la vacuérrez Cuando va Una y otra manora Hay que ver Su permiso y su pisar ¡Ale! Aquí viene Una española De gramando La fecalía Y mirando La tenta de frente De espaldas O de perfil No se encuentra En el orbe Ni mora Como ella Que contan Cuando va Por la calle Una manora Hay que ver Su permiso y su pisar ¡Ale! Va diciendo Que viene una española De gramando La fecalía Francia Rusia China China Y el Pekín No hay En el Papamundi Más sabero Que en Madrid O de perfil La lalala La lalala ¡Golín! ¡Golín! ¡Golín!